En los días de crisis migrante, hemos esperado el posicionamiento de la Comisión de Derechos Humanos. Hoy su titular, Rosario Piedra, se negó a responder cualquier cuestionamiento sobre el tema. Cuestionamientos que vinieron por parte de los compañeros reporteros, pero también de legisladores, e incluso de su compañero morenista, Porfirio Muñoz Ledo, a quien le negaron el uso de la palabra. La presentación ante la Comisión Permanente del Congreso de Rosario Piedra Ibarra, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inició mal. Y es que el evento estaba programado para empezar a las 11. Sin embargo, Piedra llegó con una impuntualidad de casi dos horas, lo que ocasionó que comenzaran bordeando la una de la tarde. Llegó para rendir su informe de labores 2019, aunque solo lleva dos meses en el cargo. Allí, Piedra señaló que la CNDH ha sido un organismo inoperante y caro, con investigaciones mal hechas y derroches como viajes, autos de lujo y hasta chefs. Venderemos los autos blindados y de lujo a cargo de la presidencia y ya estamos eliminando los privilegios de cualquier índole. Durante su discurso, tocó temas como el derecho a la vida, la desaparición forzada, el caso Ayotzinapa, pero como arribó con gran retardo, varias veces le solicitaron que terminara el informe. Señora Presidenta, le rogamos que termine porque todavía va a tener una segunda participación. Pero el tema por el que se le increpó principalmente fue el actuar de la Guardia Nacional contra los Migrantes el lunes en el río Tuchiate. Los legisladores de oposición la cuestionaron y hasta protestaron. Toc, toc, toc. Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, intentó tomar la palabra para hablar sobre el mismo tema, pero sus propios compañeros de partido se lo impidieron. Se consultará a la Asamblea si autoriza que se le otorgue el uso de la palabra. Mayoría por la negativa, Presidenta. Quiero pedir que nos permita continuar con el orden del día, porque ahora se le tiene que conceder la palabra a la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra hasta por diez minutos en su segunda intervención. Al respecto, Muñoz Ledo dijo en entrevista con Azucena Oresti. Pero el tenso informe no acabó allí, pues a su salida fue cuestionada por reporteros, dado su silencio ante el tema migratorio. ¿Por qué no quiere hablar? ¿Algún comentario? ¿Ningún comentario sobre los migrantes? Con imágenes de Daniel Ramírez e información de Elia Castillo, para Milenio Noticias, Abraham Reza. Ay, no. Gracias.